un operativo policial que se llevó a cabo y con este se logró la captura de 26 personas acusadas de colaborar con el cartel de Sinaloa. El procedimiento se llevó a cabo en la playa San Diego, en La Libertad, así como en Jiquilisco, departamento de Usulután. Jorge Tríos está con nosotros y nos tiene más detalles. Jorge, bienvenido. Adelante. Gracias, muy buenas tardes compañeros, pues ustedes ya lo adelantaban. Hay que decir que si bien los brasileños participaban colaborando con este cartel mexicano, se dijo que la persona que dirigía o que tenía vínculos con él es un guatemalteco que ya fue capturado. Sin embargo, pues algunos pescadores de nuestro país colaboraban brindando de alguna forma alimentación. También cuando venían personas transportando droga, eran quienes los guiaban y quienes también les daban refugio en la noche, en horas del día para que pudieran esconderse. Así lo explicó el ministro de Seguridad y Justicia que habló sobre este amplio creativo. Fueron allanadas unas 30 instalaciones en diferentes puntos de las costas, capturando a pescadores y personas que colaboraban con una organización que tráfica droga. Son más bien estructuras de apoyo, que es lo que proporcionan ese apoyo logístico, suministrando combustible, lugares de albergue o estadía, alimentos, entre otras cosas. La estructura era liderada por un guatemalteco que ya fue capturado y que tenía vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa. Marlon Francisco Monroy, de nacionalidad guatemalteca y ex miembro de la Fuerza Armada de ese país, ya había sido detenido en noviembre del año pasado, incluso fue trasladado a los Estados Unidos. Se decomisaron cinco armas de fuego, lanchas y una cantidad importante de dinero proveniente de las actividades ilícitas. Son tres armas cortas, una escopeta y un fusil calibre .22. ¿Cuánto es lo incautado de dinero? Son aproximadamente 4 mil dólares, tengo entendido, que fueron encontrados en los registros y que se han incautado. Nuestro país se encuentra en una zona de tránsito y el destino final de la droga es Estados Unidos. Llevan rumbo al norte del continente, sobre todo a Guatemala. En Guatemala, en el departamento de San Marcos sobre todo, había varios lugares donde la droga pues era al final trasladada y por vía terrestre continuaba hacia el norte del continente. Las autoridades continúan trabajando en coordinación con las guatemaltecas para seguir combatiendo el narcotráfico. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bueno, realmente un amplio operativo de una investigación que como ya escuchábamos pues inició incluso el año pasado. Habrá que por supuesto esperar más información de las autoridades. Recordemos que el narcotráfico es una actividad que realmente pues genera mucho flujo de dinero y esto por supuesto hace que mucha gente tenga que participar y también ahí se explica pues se incluyen otros delitos como el lavado de dinero. Habrá que esperar por supuesto la investigación total y en qué termina todo esto. Recordemos pues que se dice que en Guatemala pues también ya se han registrado importantes capturas. Compañeros. Hay declaraciones también del Fiscal General de la República que vamos a ampliar en las próximas emisiones de Noticiero Teleprensa al respecto de este operativo. Gracias, Jorge. Buenas tardes.